Bueno, por primera vez les han ganado. Siempre, siempre. No, pero miren. Amor y paz, chicas. Sí, amor y paz, amor y paz. Amor y paz. Nelson, amor y paz. Amor y paz, va. La matraca. No, esas sí aquí las tengo yo. Yo aquí tengo las dos repetidas. Ahí están las dos repetidas. No, tres. No sé, aquí estaba otro. ¿Por qué haces tanto papel? Ah, para limpiar. Los nulos. Los nulos. Ajá, los nulos. Ajá, y los nulos. No te lo he ganado con el culo colorado. Vaya. Leonel. Vaya y se cambia. Estaba recordando el Leonel. Ah, el de aquel Vigiel. El papelito. Ha lavado yo. ¿Qué dice? No ves que yo lo hago para que la ropa más me dure? Mira, Claudia. No sé de que yo la hago ropa todos los días. Sí, pero yo por considerarlas que no laven demasiado. Desde que hay un papelito de que jugamos amigo secreto. Ya, ya, ya. Vaya pues. No agradece. No, entonces. Era blanquito y yo lo ando con él. Eh, Claudia. No agradece que yo no le tiro ropa todos los días. Desde que no la ve. No, le digo que todo es calladito. Se ve más bonito. ¿Por qué? Nosotros ahí lo damos todos los días. Por eso. Yo por considerarte, mamá. No agradeces, ¿verdad? Espérate. Ya me lo voy a quitar. ¿Tengo que andar limpio entonces? Bien. Entonces. Lo que pasa es que lo tengo descansando y me pongo otro. Vaya. Vámonos al descanso. Vámonos al cambio. Vámonos al descanso. Y allá viene el Superman. El Batman. No contaban con mi estucia. El Chapulín colorado. El Chapulín colorado. O lo que viene es colorado. O el Chapulín azul. El Chapulín azul. Vaya. Ya vienes. Ya vienes. Ah. Ajá. Es muy buena la panza. ¿Eh? ¿Qué pasó Nelson? ¿Qué anda usted? Fiebre. Fiebre anda usted. No. Jajajajaja. No. Pero si. Ve. ¿Qué onda la eriza? Como que es pollo. ¿Quién? ¿Por qué? El Chapulín. El Chapulín. No. Así es. Así es. Ay. Es que si miren. Se le mira algo a eriza en la frente. No, pero es que ella. No, pero es que ella si es. Es que ella. Nelson. Es que la esmeralda si es grifa de la frente. Mira. Es grifa. Es grifada. Es colocha. De la frente. Colocha grifa. Colocha grifa. Colocha pacha. Frente colocha. Quiero decir. Eh. Si puede mañana. Miren el tiempo de mañana. Tienes razón vos chamana. Ah si. ¡Erico! No. Yo también puedo. Vaya. Eh. Lo siguiente. Va a ser lo siguiente. Claudia. Hoy. Eh. Cumplirá. Un reto. La bola. Y yo que ninguna para mediar. Y yo que ninguna. De. Ya creo que hay un rancho. La bola. Se me olvidó. No te de brava. No te de brava que se me ha olvidado. Cuando ella me acuerde entonces. La bola. Te voy a decir. La bola. ¿Qué? ¿Qué? No que la Claudia lleva un rato. ¿Qué su nombre? Que lo quites. Que lo quites. Vaya. William. Ya vamos a ver. Las cucharas. Ahí están. En cucharona. Vaya. Aquí agarre su cuchara. ¿Hay algún recipiente para echarlos? Otro vaso. Otro vaso tiene que ser. Hombre versus varones. Vaya. La cuestión va a estar que digamos. Si pasa el grupo. No hay otro primero. No pierden. Papá y papá. Pónganle cuidado. Vaya vamos a poner la pelotita y no las vamos a llevar y las bichas las van a tirar. ¿Van a tener pelotitas? Ajá. A modo de intentar botarle la pelotita y a modo de no trasladarla. ¿Creen que les sale mejor llevar las amarillas o esas blancas? Las amarillas que apretan más. Las blancas por eso, por la brisa. Allá hay que poner otro vaso. Las que van a tirar las bichas, ¿cuáles le damos a estas blancas? ¿Cuántas? Hay tres. Hay que hay más. Seis. Hay que hay más blancas. ¿De trasladar cuántas entre los bichos nosotros? Seis. ¿Hay que hay blanca? Hay 6 amarillas. Las amarillas vamos a trasladarlas. ¿Y cuántas hay aquí? No, pero como ahí va a ir un grupo primero y las bichas nos van a estar tirando. ¿Y yo? ¿Va pues? Es porque estás al lado los bichos. Esa, con esa. Esa, dale a la bicha porque ahí la van a tirar. ¿Y cuántas vamos a trasladar cada grupo? ¿6 o 8? Porque ahí no se puede trasladar bastante también. Vaya. 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 Pongan dos vasos allá pues. Y le ponen una piedrita porque no él va a volar. ¿Ah? ¿Ah? Esas todas creces. No, es que vamos a trasladar de estas amarillas. Esas pesan menos. ¿Pero si alguien se caiga? No vale. Ahí va a regresar uno cuando va a... ¿Aquí va a ir tiempo? No. No, a pasar la cantidad que... Vamos a tirarle la cuchara. Allá están en nuestra bolsa. ¿Y dónde será el cual? ¿3 a 1? ¿O más? ¿En la mesa? Además, porque... ¿No llega así cerquita? No me va a dar. Ah, sí. Una línea. Ah, para que haya salvación. Es que este es de tirarla. No, ya sé. Por eso. Mejor que estén solo de un solo lado. De ahí, ven. Detrás de la pared. Y nosotros vamos a pasar aquí. Y nosotros también así vamos a estar. Sí, cabal de la pared. Ajá. Ahí atrás del muro. Cerca de la pared. Atrás del muro. Y nosotros vamos a pasar aquí, ven. Ahí es. Ay, bella pues. Una piedra está allá. Ah. Dentro del palito. Vaya. Del otro lado, pues. Dentro del palito. Vaya ahí. El sol. Bueno, el sol. Vamos a tener otro lado. Va. ¿Listo entonces? Nosotros vamos listos. Sí, ustedes. A la cuchara no van a pegarla a nosotros. A botarla de la que llevan. No. A la cuchara. Por eso. Vaya. ¿Están listos? No voy a tener cuchara. Pero es cierto. ¿Están listos? Sí. ¿Cuál es el tiempo? ¿Están listos? Que llegue uno allá y el otro. No. No va a haber tiempo y no. ¿Cuántas pelotitas? Seis. Seis. Por eso. ¿Cuántas son en total de las avas marías? Pues. Todas pongan esas amarías. Seis. Vaya ocho. Vaya esa a las nueve. ¿Cuándo se le acaba? Ustedes de aquí van a tirar. Vamos a trasladar ya dos. Están muy lejos. Ustedes de aquí. No. Vamos a estar nosotros. No sé de qué. Va. Listo pues. Démoslo porque el tiempo va. A la cuenta de uno. No, Daisy. Que ahí está muy para allá. Es que el palito está para adentro. Más para afuera. Tiene que estar usted. Vaya por eso. Entonces mejor allá. Pegado al muro. Pegado al muro. Pegado al muro. Pero pegado al muro. Ahí. De este lado. De este lado. Vaya. Ustedes también. Vaya. Listo. A la cuenta de uno. Dos. Y tres. Una. Vaya. Ahí tienen que recoger las pelotillas. Rápido. Ustedes. Ustedes. Se le cayó. Vení, vení. Regresa. Van Nelson. Que no se acerquen. Que no se acerquen. Miren. No, pero. Pero a lo que le da el brazo. A lo que le da el brazo. No importa. Miren. No. La de ICC. Estoy viendo. La de ICC allá. Lo va siguiendo. No le pongas la mano. Porque no va a estar hablando. No, no, no. Ya había llegado. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, pero. No se vale seguirlo allá. Y casi. Seguirlo. Solo al pasón. Al pasón. Vaya. Hay así. No le pongas la mano. Porque no va a estar hablando las pelotillas. Bueno. Yo miedo. Cuidado. Yo miedo. Denle, pichos. Hacemos más. Porque hay que andarles. Hay que andarles. Hay que andarles. Miren. A ver. Que tal vez ya donde están. Sí. También cerca. No vayan a estar hablando. No vayan a estar hablando. No se acercan mucho. No se acercan mucho. No se acercan mucho. Deja hasta bella. Tocó el ojo. Cierra el ojo. Cierra el ojo. Ajá. es que Nelson lleva miedo trae una a otra vayan rápido porque es la técnica vayan rápido no Claudia te estás dando cuenta donde estás no vas a estar de enojada no vas a estar de enojada porque están ustedes no vas a estar de enojada los bichos les van a también no se va a dar la mano no se va a dar la mano porque no van a estar agonando rapidito ahorita que no hay nadie vaya vamos 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 Nelson es que Nelson usted la apuesta es que Nelson Nelson la apuesta Nelson la apuesta hay que Nelson vaya cuantas llevan ahí seis la última la última la última jajaja jajaja vamos Nelson eso vaya siete rápido jajaja 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 es que mire para la hora de recoger la pelota uno pone una vienta vaya entonces son diez de las amarillitas porque ya llevamos siete cuantas pasaron cuantas pasaron siete vaya vamos a ver las chicas siete pasaron siete chas chas do jajaja de quedó chas chas chas